¿Qué es el dispositivo de control de acceso? Y están empleados con la tecnología NFC. Es un sistema que hicimos con una Raspberry, un software inicial y unido todo a la universidad. Se empezó haciendo un piloto de solo el edificio del TD y después lo hemos expandido ya a todo lo que es la universidad. Tenemos casi 300 dispositivos instalados en todo lo que es la UJI y se ha comprobado un bajón de lo que es el consumo eléctrico derivado de esto. ¿Por qué? Porque las luces y la climatización se cierran mientras no haya ningún evento presente. Y anteriormente había aulas que se acababa la clase a las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche permanecía todo abierto y todo consumiendo. También es una manera de asegurar que el profesor que entra es el que debe y se le da acceso a todo. También abre las mesas multimedia y se gestiona bien. La verdad que el piloto al principio fue un poco más caótico para los que tuvierais clase con los primeros, pero poco a poco la verdad es que se ha sentado. Este año hemos cambiado también la causística de cómo funciona el tarjetero. Antes era entrada y salida, ahora solo es una entrada. Se le ha añadido un zumbador para avisar de cuándo se apagan las luces y etc. Tenemos dos modelos, os he empezado hablando del abulario. También tenemos el del modelo PASS, que se le pone para que fichen. O sea, tenían antes los DigiCheck, ya se han puesto uno de estos, que tienen un teclado en membrana, tienen un sistema un poco distinto de funcionamiento. Todo es compatible con el carnet de la UJI. O sea, lo hemos hecho con la tecnología NFC aprovechando las tarjetas que nos hacen ellos ya. El del modelo PASS, pues bastante sencillito y lo único que marca son las entradas y las salidas del empleado. El modelo abulario, como os comentaba antes, pues gestiona tanto el alumbrado, la climatización, como las mesas multimedia. Es decir, si un profesor o un personal docente ficha y no tiene acceso en esas horas o lo que sea, pues se le niega la apertura y todo. Pero bueno, en un principio no tiene que pasar porque todos van a sus aulas. Tiene un margen de 15 minutos de error de antes y después, es decir, que siempre te da 15 minutos más de luz y 15 de antes. Tenemos un software para la activación remota, por si en algún momento se cae la red o se pasa cualquier problema, podamos activar las luces, el alumbrado y todo. Tenemos un software de gestión de errores para que en tiempo real nos dice si algún fichador está caído, algún tarjetero y cómo. También recibimos alertas periódicas, o sea, cada hora, dos horas, depende del día, indicando cómo está en el estado de todos. Este es una pequeña imagen del software de gestión que os decía, que aquí, pues un listado sencillito que hicimos con Javascript, que nos muestra todos los dispositivos y en el estado en que se encuentran, así como otros datos como códigos, IP y derivados. También se pueden configurar permisos de usuarios, porque todo esto va asociado a la base de datos de la UJI y los permisos que pueda tener o no el usuario para interactuar con el aula y con el dispositivo. El modelo PAS, pues bastante sencillo, lo que os decía antes, una membrana, entrada-salida, está dispuesto tanto para el funcionario que trabaja como para los laboratorios, docentes y aularios. Y poco más, que no sepáis ya creo que los que os habéis probado o no. Bueno, y nosotros también desarrollamos otro producto, que eran unos puntos de información aprovechándonos del sistema de Kinect. Como esto, como lo han dicho, empezó en 2010, que fue el año que salió el Kinect for Windows, y entonces decidimos hacer puntos de información del estilo, como por ejemplo en la salera los de anuncios y todo eso, que está pasando contenido relacionado, pero con la Kinect para ser otra manera de interactuar y poder ofrecer otras posibilidades. Dentro del proyecto, también en vez de usar pantallas LCD, LED o monitor o televisores, usamos unas láminas adhesivas de retroproyección. Son unas láminas que se pueden adherir a cualquier superficie y mediante un proyector por detrás se le ilumina todo, así reduciendo un poco también el espacio y los sitios donde poder colocarlo, es decir, pudiendo estar en varios sitios. El desarrollo del proyecto sufrió muchos vaivenes, porque como bien he dicho antes, empezamos tal como salió la Kinect for Windows, es decir, los SDKs y todo el tema de ayudas por parte de Windows, pues cada tres meses no lo cambiaban, había que rehacer el proyecto otra vez porque no servían las funciones ni nada. Y bueno, hicimos dos modelos, o sea, basándonos en las necesidades que podíamos utilizar aquí en la UJI. Entonces usamos uno que era panel de información, tipo las pantallas grandes que tenemos en rectorado y derivados, donde en vez de interactuar de forma táctil, interactuabas de una manera mediante gestos y reconocimiento de voz. Y ahora os presento, por ejemplo, el modelo UJI. Aquí tengo un par de cap... ¡Ay, no! Sí. Aquí tenemos los dos, el modelo UJI y el modelo portero, que es el otro. El modelo portero estaba pensado para sitios como Spitec, para ponerse la entrada, donde tener un listado de todas las empresas, poder observar todo el contenido que tengan ellas, ya sea multimedia o estático. Se le proporcionaron también códigos QR y Code a las secciones, para que una persona pudiera acercarse con el móvil, descargarse información de la empresa, personal de contacto, productos, manuales, posibilidad de grabar mensajes de voz y mandárselos a la empresa. Y uno de los puntos que aún estamos trabajando es para unirlo como portero, que directamente tú hables a la Kine, le digas, vengo a ver a Area Consulting, yo recibo una llamada y le puedo abrir desde abajo en vez de usar el telefonillo. También tiene mapas incluidos para saber dónde tienes que dirigirte y derivados. Aquí tenemos dos capturas más de lo que es el modelo portero. Ahí con un ejemplo de los QR Codes, las pantallas, lo que os he comentado, se pueden grabar mensajes de voz también y se envían por correo, de audio, todas las posibilidades. Entonces, desarrollé tres formas de interactuar con la Kine. Primero el hand tracking, que es que directamente tu mano se transforma en un ratón, entonces tú te pones delante y solo meneando la mano puedes elegir las opciones que quieras. Después está el modo de gestos, que es el más conocido de la Kine, que mediante gestos predefinidos e implementados interactúas en ciertas acciones de la pantalla. Y después está el speech reconnection, que es mediante el habla, que tiene una facilidad porque se generan diccionarios mediante XML en que puedes hacer desde frases hasta palabras cortas y asociarlas todas a distintas funcionalidades. Y aquí una imagen de la de la UGI. Actualmente no está instalado, pero en breve en Spitee pondremos uno de cada tipo para que se puedan interactuar y de eso esperamos en un futuro poder ponerlo por rectorado o en algún sitio de estos. Básicamente, si no tenéis alguna pregunta. ¡Gracias!